Esta sí que es la mujer de mi vida. Va a ser el edificio más alto de toda la ciudad. Ven. Ven aquí, ven aquí. No te hagas miedo. Este es el punto más alto de toda la torre, ven. ¿Y sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. Ven. Rita, 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 Rita. Rita. ¿Qué estás mirando? Tus óvacos. Es que no he podido olvidar tu olor. Levanta los brazos. Levanta los brazos, Rita. No sé por qué estoy aquí. Por dinero. Por dinero. Date la vuelta y sácate las bragas. Déjame. Si quieres el dinero, haz el favor de darte la vuelta y de sacarte las bragas. Gracias. ¿Estás más gorda? Perdón. Ven aquí. Ven aquí. ¡Gracias!